Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean una vez más a este, su canal, cupones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro por aquí, fuera de la tienda de dólar general. Como todos los sábados, les quiero compartir a ustedes estos especiales, pues, que tenemos en la tienda. Ya les había compartido anteriormente un video en donde, pues, les conté de otra oferta también que está súper buena aquí en los comentarios. Van a encontrar ese videíto disponible para todos ustedes, ¿ok? Bueno, les quiero contar que todavía tenemos activo el especial de que cuando nosotros gastamos la cantidad de 15 dólares en productos del P&G, bajo nuestro recibo nos van a imprimir un cupón de 5 dólares. Ese cupón de 5 dólares no se puede combinar con ningún otro cupón, que sea cupón, este, de gastas 5 o 25, no se puede combinar con ese, con ese cupón, ¿ok? Es lo que nos menciona el cuponcito en la parte de abajo, así que, pues, bueno, tengan cuidado con eso también en caso de que ustedes lo quieran realizar. Bueno, este, otra cosa que les quiero decir es que no solamente entran los productos del P&G, que digo del Gain, entran varios productos que sean parte de la marca de P&G o estén bajo la marca del P&G, ¿ok? Entonces, pues, bueno, mis chicas, aquí les voy a compartir dos ofertas, una utilizando el cupón de 5 of en 25 y otro utilizando dos cupones. El de gastas 30 en productos del Gain y te descuentan 5 dólares y el de 5 of en 25, que viene siendo, pues, de productos en general en la tienda de dólar general. Espero que estas ofertas a ustedes les sean útiles, les sean de ayuda, les ayuden a ahorrar en su hogar y, pues, este, súper contenta de poder compartirles estas ofertas a ustedes. Así que, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, ustedes pónganse cómodos y, como se dice, vámonos a cuponear. Bueno, mis chicas, vamos a comenzar, este, con estos, con esta oferta y vamos a irnos por todos los productos que vamos a estar necesitando para este especial. Y, bueno, estoy aquí atrapada. Vamos a ver, ok. Vamos a ir por el primer producto que va a ser en estos de aquí de los Charmin. Vamos a estar comprando uno de estos por el precio de 5 dólares. Vamos a estar agregando a esta oferta lo que viene siendo dos pastas dentales de 2 dólares. Recuerden que, pues, bueno, son las pastas de el Crest de las que valen 2 dólares. Vamos a estar agregando a esta compra también unos rastrillos, ok. Vamos a agregarles unos rastrillos. Ok, vamos a estar agregando los rastrillos estos que cuestan el precio de 4 dólares. Díjenme ver cuántos están aquí. Sí, 4 dólares con 50 centavos. Y vámonos para la sección de cuidado para la ropita, la casa y todo lo demás. Es, pues, lo que vamos a estar necesitando agregar. Están aquí, este, arreglando la tienda. Ya poniendo más cosas. Pues, dicen muchas que les gusta esta tienda donde yo vengo porque se ve súper organizada, bien limpia. Y sí, la verdad que sí. Vamos a estar agregando una bolsita de estas por el precio de 5 dólares, ok. Y le vamos a estar agregando en este lado de aquí los productos de los Down. Vamos a agregarle este de aquí de 2 dólares con 50 centavos, ok. Y le vamos a estar agregando un producto de los de El Thay. Ok, de este de aquí por el precio de 4 dólares con 95 centavos. Ok, este, vamos con esta oferta, ok. Voy a mostrarles cómo va a quedar. Por suerte, como les digo, encontramos todos los productos y me emociona porque esta es una muy, muy, muy buena oferta, ok. Bueno, el primer producto, como les dije, va a ser El Thay. Este está por el precio de 4.95. Vamos a usar, este, vamos a agregar el Glade por el precio, el Glav por el precio de 5 dólares. Vamos a usar este cupón de aquí, perdón, este producto agregar de 5 dólares. Vamos a agregar un Down por el precio de 2.50. Dos cupones, ay, no sé por qué digo dos cupones. Dos productos de 2 dólares de los Crest por 2 dólares cada uno, 4 dólares en los dos. Y unos rastrillos por el precio de 4 dólares con 50 centavos. Por todos estos productos, este, antes de cupones, se nos va a hacer un total a pagar de 25 dólares con 95 centavos, ok. Para esta compra, el primer cupón que vamos a dar es este de 5 of en 25. El siguiente cupón que vamos a estar dando va a ser este de 50 centavos para los productos del Down. Este cupón de 2 dólares para los productos del Thay. Este cupón de 3 dólares para los productos del Chic. Este cupón de 75 centavos para las bolsitas esas de papel, de, de, sí, las bolsitas esas. Y este de 1 dólar para los productos del Charmy. Para los Crest vamos a estar dando este cupón de lo que viene siendo 3 dólares en la compra de 2. Después de descontar todos esos cupones por esta compra, vamos a estar pagando al fin del día la cantidad de 10 dólares con 70 centavos. 10 dólares 70 centavos dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Se nos hace un total a pagar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. 1 dólar y 52 centavos por cada uno de ellos. Así que pues bueno, si ustedes los quieren aprovechar, vámonos con todos los poderes con esta compra. Ya que esta compra es súper, súper buena y pues no la podemos dejar pasar. Y bueno mis chicas, por aquí otra oferta que les quiero compartir es con estos productos de los Gain. Ya que pues para esta semana tenemos el especial de... Que cuando gastamos la cantidad de 15 dólares en productos del P&G abajo de nuestro recibo, nos van a imprimir lo que viene siendo la cantidad de 5 dólares en un cupón. Recuerden que deben gastar los 15 dólares o tienen que pagar exactamente 15 dólares antes de taxes y después de cupones. Tienen que desembolsar eso de su bolsillo para que abajo les imprima el cupón de 5. Si ustedes agarran algo que no se no complete los 15 dólares, lastimosamente no les va a imprimir esos 5 dólares. Y esos 5 dólares no se pueden combinar con el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 dólares. Ahí les dejo esa pequeña observación también para que tengan cuidado. Así que pues bueno, vamos a ver qué productos vamos a estar agregando en esta oferta del P&G. Que pues viene siendo con los productos de el Gain que yo les tengo planeada, que son solamente con cupones digitales. Entonces bueno, el primer producto que vamos a estar agregando a esta compra va a ser un producto de estos de los Gain Flings por el precio de este a 13 dólares con 50 centavos. El siguiente producto sería este de aquí de los productos del Gain por el precio de 13 dólares con 50 centavos también. Y para finalizar vamos a estar agregando lo que viene siendo, déjenme ver si es que en esta tienda lo encontramos. Y es un producto de los de Mr. Clean por el precio de 3 dólares que es un botecito de estos que pues bueno, ahí está miren, 3 dólares pero tienen que ser de los de Gain, ¿ok? Vamos a estar agregando estos 3 productos después de agregar todos estos productos. Obviamente como les digo va a ser este de aquí de los productos de el Gain líquido de el Mr. Clean, ¿ok? Entonces quedaría así, quedaría uno de estos por 3 dólares, uno de estos por 13.50 y uno de esos grandes por 13.50 pagando un total de 30 dólares o haciendo un total de 30 dólares por estos productos. El primer cupón que se va a estar descontando va a ser el cupón de 5 of en 30 en productos del Gain. El segundo cupón será este de 5 of en 25. El tercer cupón que vamos a usar va a ser este de 3 dólares en la compra de un producto Gain. El siguiente cupón será este de 2 dólares para los otros productos de ahí, ¿ok? Este será el cupón de 5 of en 30. Así que bueno, después de descontar todos esos productos por estos, todos esos cupones por estos productos vamos a pagar la cantidad de 15 dólares, pero bajo nuestro recibo vamos a estar recibiendo 5 dólares al gastar 15 en productos del P&G. Así que estos 3 productos al fin del día nos quedan por el precio de 10 dólares los 3 productos. Así que pues bueno, a mí se me hace un excelente precio para estos productos. Si es que ustedes los quieren aprovechar, pues bueno, ya saben que aquí en la tienda de dólar general lo pueden hacer. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like al video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo contenido aquí en el canal. Y pues bueno, déjenme saber aquí abajo en la cajita de información, en los comentarios, cuál de estas compras fue su favorita. Este, si les gustó esta oferta de aquí de los productos del Charmin o la de los productos del Gain. Ya saben que pues tenemos varias opciones y como les había dicho, no se olviden de verificar este aquí en los comentarios. Les voy a estar dejando el video pues que les había compartido anteriormente en el transcurso de la semana. Ok, así que pues bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.